¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a este subiótico COVID. El día de hoy mostramos el video que seguro iba a ser para diciembre. Así que, bueno, a ver, Alfredo, explícanos un poco más qué pasó aquí. Pues tampoco fue para septiembre ni para octubre. Si tuviera un filtro de cara de payaso, la podrías poner ahorita. Obviamente no, porque soy serio aquí. Ya en lo personal, no. Pero creo que la tercera oleada está siendo más suerte de lo esperado. No solamente eso. Creo que en los siguientes datos que vamos a checar, pues vamos a ver que prácticamente este tercer pico, yo no le consideraría tercera oleada. Para mí es un tercer pico, como dice el doctor que llevaba la epidemia de AH1N1, pues no hemos bajado desde, o sea, no hemos llegado a un punto donde había contagios tan, tan, tan pequeños, ¿no? O sea, siguen siendo picos y eso es lo que, pues lamentablemente, no estamos dimensionando. Yo creo que una de las partes que la gente tomó un poquito más de confianza fue uno, el semáforo verde totalmente, y el segundo es que dejaron de hacerse las conferencias de prensa. Creo que eso le restó peso. Yo sé que ya no estaban siendo cubiertas por los medios, pero al final del día, pues era un medio de comunicación por parte de la Secretaría de Salud a nivel federal, que pues prácticamente nos estaba diciendo más o menos cómo iba el panorama, si nos estaba yendo bien, si nos estaba yendo mal. Y la verdad es que el doctor Alejandro Macías lo ha dicho puntualmente. Ha hecho anotaciones muy buenas, vayan a su canal de YouTube también, donde pues da datos muy técnicos, ahora sí que pelados y a la boca, donde con números y prácticamente desglosado, pues nos hace dimensionar cuál es la situación en cada cosa de COVID, ¿no? Saludos a la ambulancia o a la patrulla. Vámonos a la curva completa, para rapidísimo. Si nos damos cuenta, toda esta parte del 2 millones a 3 millones, un poquito antes empieza la aceleración, pero de 2 a 3 millones, veamos que se vuelve, ahora sí que el crecimiento es leve, o sea, va siendo como una curvita, o sea, se aplana, se va creciendo, va encrechendo, pero si nos damos cuenta entre el millón y, bueno, millón y medio y 2 millones, se parece mucho a lo que estamos viviendo entre los 2 millones y los 3 millones. O sea, si sacas la fotografía, son muy parecidos y lo vamos a checar en la gráfica de 500K, si quieres dale. Y pues aquí creo que, déjame ver si lo puse bien o lo puse mal, no me acuerdo si lo actualicé o no, espérame tantito. Voy a checarlo. Sí, lo puse hasta 3 millones 20 aquí. Bueno, no importa. Vamos a ponerle como si fuera un error de dedo. Fue error mío, pero prácticamente ya para la próxima se va a corregir. Pero aquí lo único que quiero dimensionar es que, pues, por un día no me van a crucificar, pero prácticamente ya tendría que estar la siguiente línea de 3 millones a 3 millones y medio, por nada más por el último resultado de hoy. Pero lo quería graficar y quería ver que checaran que ya estamos llegando a, llegamos hoy casi a los 25 mil. Para mí es un 25 mil. Y vemos cómo, a diferencia de la gráfica naranja, donde estuvimos como 3, 4 o 5 semanas oscilando en los 12 y medio, aquí terminó la gráfica de 2 millones a 2 millones y medio y de ahí pasamos a tener un comportamiento increchendo, o sea, escalonado. A diferencia de hace 7 meses, 7, 9 meses, donde pues prácticamente estuvo provecho. Donde estuvo la subida, la subida, primero estuvo estacional y después se disparó. Yo creo sinceramente que todavía no hemos llegado al pico de esta tercera ocasión. Yo creo que podemos rebasar el máximo de los 27 mil, 944, que son casi 28 mil. Yo sí creo que lleguemos a los 30 en algún día. Y de hecho estoy pronosticando que para este mes vamos a cerrar entre 450 mil y 500 mil. Vamos a la gráfica semanal. Vemos que prácticamente estamos entre los, pues prácticamente estamos a 5 mil de distancia de la semana con mayor contagio, que es la de, déjame checo qué es, es la del 24 de enero. Entonces yo creo que esta semana o la próxima vamos a estar superando, acercándonos o superando esta barrera. Si quieres dale clic a la catorcena. Y la catorcena pues está en, se parece mucho a la semana del 31 de enero, o sea, la catorcena del 31 de enero. Y pues estamos a 7 mil de rebasar los 230 mil. Así que es un, esta variante ha sido más agresiva. Obviamente han dicho que es cuatro veces más contagiosa que la primera cepa. Vamos a la parte que me preocupaba porque ya lo había dicho, creo que si llegábamos a la parte de 30, 35 era preocupante y si superábamos los 35, si llegábamos a 40 era alarmante. Esto ya es alarmante porque si vemos agosto, o sea, estábamos viendo, pues prácticamente la letalidad está bajando obviamente desde el 10 en junio, perdón mayo. Obviamente las vacunaciones han hecho su lado positivo donde ya la gente no está pereciendo en ritmos del 12, 13 por ciento que estábamos teniendo en meses previos a inicios de año, pero también vemos algo muy, muy fuerte, muy, muy preocupante, donde pues si multiplicamos o si checamos, pues creo que en este mes podremos llegar, podremos superar las 10 mil muertes en este mes, inclusive llegar hasta las 15 mil. Vámonos a los meses. Este, obviamente aquí de destacar, pues obviamente la, la, la positividad está a niveles de, de noviembre a enero y creo que, este, podría estar septiembre obviamente entre, igual entre el 35 y 40. Sería malo, bastante malo si lo vemos por arriba del 41 por ciento. Vámonos a los meses. En cuanto a, este, el promedio móvil, si se, si se acuerdan, este, es de seis meses. Los estamos, lo hemos rebasado en julio y agosto. Obviamente el número de pruebas, pues yo creo que va a superar el millón este mes, pero si hacemos la proporción en mi gráfica, bueno, mi, mi cálculo de días me, me dice que ha sido una, ahorita vamos a ir a los, a los promedios móviles, pero ya que haya sido esto en 40 días es, es preocupante, o sea, 41 días. O sea, la vez pasada era de 40, solo lo, la diferencia es de un, de un día y un día es, es nada. Y, pues, después de 522 días, este, el promedio es de 18 mil, 18 nuevos contagios en esta temporada. Y la parte de 40 días fue de, fue de 12 mil 466. Porque había, a veces teníamos descensos más fuertes y en esta ocasión no. O sea, en esta ocasión sí han estado más, este, más parejos los, los números, ¿no? A pesar de que domingo y lunes siempre está esa disparidad. Pero bueno, este, vámonos a, a la parte de, de confirmados y pruebas. Este, donde, pues prácticamente estamos viendo que la positividad está rondando en los, en el 40% semanal ya, casi, 39.82. Y obviamente, pues, estamos viendo que las pruebas ya están llegando casi otra vez a 300 mil. Y, pues, los confirmados ya están a punto de llegar a, a este nivel de 121 mil 791, que era el máximo. Y creo que sí lo vamos a, estoy segurísimo que lo vamos a rebasar, obviamente. Creo que vamos a llegar a 125, 130 en esta semana y la, o la próxima, ¿no? Es preocupante si llega a, superar más de 130 mil. Pero bueno, vámonos a la parte de, de bar porcentual, donde habíamos dicho que si estaba por debajo del 0.25 iba a estar controlada la situación y ya la estamos viendo alrededor del, alrededor del 0.75%, donde, pues, obviamente está detectando que, este, está muy activa la, el contagio. Vámonos al siguiente y esta es la, la parte que me preocupa porque aquí estamos viendo desde el punto máximo del promedio, el punto máximo de contagio diario, tenemos la meseta y de ahí se despega. Pues, vean que prácticamente el promedio ya está al mismo nivel. El promedio de 7 días ya está al mismo nivel que hace 9 meses. Entonces, llegando ya a los 25, pues, estamos marcando una, pues, una tendencia donde creo que no, estamos cerca del pico, pero siento que van a ser 2 a 4 semanas complicadas. Si quieres, vamos al promedio móvil y aquí es donde es algo importante. Resumidas cuentas, vemos que ya la, el promedio, todos los promedios móviles están por arriba del, del un año que son 360 días. Mientras el promedio de, de 7 no supere, o sea, no rebase por debajo al, al de 15 días, pues, no podemos decir que ya empezó, está cantando una, una tendencia bajista. Lo estamos viendo encrechendo, lo estamos viendo bastante agresivo y lamentablemente creo que se me hace algo equivocado que, pues, que se esté cantando que ya se regrese a clases, ¿no? De manera presencial. Creo que es un error por parte de la Secretaría de Educación Pública. Vámonos a la parte de, de confirmados, estudiados, negativos y sospechosos, donde vemos obviamente que ya estamos llegando a la línea de los 9 millones. Este, ya estamos a nada de los 9 millones. Y a pesar de que, según mis datos, estamos en un, espérame tantito rapidísimo, estamos en 60.6% de negativos. El 30, casi el 34% está en casos confirmados. Y el restante, que es el 5.42%, pues, son los sospechosos. Así que todavía tenemos esa proporción de, de la tercera parte ser, este, confirmados, ¿no? Vámonos a la parte de casos sospechosos. Nada más checando que, pues, obviamente está en tendencia alcista. Ya nos está viendo como un indicador con, ahora sí que nos dé tendencias como la vez pasada. Veámoslo en, pues, hace unos meses, donde prácticamente se iba ascendiendo esto nos decía ya cuando seguíamos en tendencia alcista, ¿no? En este caso ya no. Entonces ya no le hacemos caso, pero lo importante es que sí estamos viendo que sí han subido los casos sospechosos. Y, pues, obviamente es un, es algo atípico ya, porque estábamos viendo, lo estábamos viendo controlado. En el caso de los nuevos, en el, este, en el ratio de nuevos casos diarios sobre sospechosos, vemos que la línea está cercana o muy parecida a la parte máxima, estos últimos, pues, dos semanas. Es muy parecida al pico que tuvimos en enero. Y lo que me preocupa aquí es las semanas de mortalidad. Si vemos esta parte donde el promedio está prácticamente, el promedio es de tres meses, sí, tres meses, está superando estas últimas tres semanas el promedio. Entonces, pues, creo que podremos ver semanas otra vez por arriba de, o sea, vamos a empezar tres y medio, cuatro, cuatro y medio, y vamos a tal vez ya llegar a los cinco semanales de muerte. Obviamente va a coincidir con que si esa fue la semana pico, después 14 días o 21 se va a reflejar que esa va a ser la mayor semana de defunciones. Y para acabar, pues, el índice de mortalidad que está yendo hacia abajo. Esto es por efecto de la vacunación. Yo creo que, pues, sí, ya en una semana o dos rebasaremos, bueno, descenderemos de los niveles del 8% para empezar a los, en los 7-9. Y eso es todo. Pues, pues, qué mal. La verdad es que qué mal que no me gusta haber hecho este video, no porque no me guste grabar, sino porque el pronóstico nos mató. O sea, es la primera vez que nos rompe de una manera tan fea y garrafal el pronóstico. Y ni modo, creo que es de preocuparse internacionalmente porque donde no se estaban dando contagios, están pasando contagios. Que haya regresado el COVID a su origen, a China, tampoco es bueno. Y lo más importante es vacúnense, porque está siendo muy importante el factor de vacunación, donde prácticamente el 99% de los fallecimientos es por parte de gente que no se ha vacunado. Y un 1% es por parte de gente que sí está vacunada. Sí, sean a distancia, salgan lo menos posible. Y sobre todo, pues, estén en lugares ventilados, siempre con cubrebocas. Sí. Y yo creo que de aquí para finales de año, creo que vamos a ver tal vez una necesidad de una tercera dosis, pero no sé si ya vaya a ser, no creo que vaya a ser ya pagada por el gobierno, nada más decir eso. Eso es lo que había dicho alguna vez, de hecho, que creo que puede llegar la necesidad de cada seis meses pagarse una vacuna individualmente, cada individuo. Cuídate, Josh, muchas gracias. Compartan like. Bye.